Pagar en los comercios con nuestro teléfono móvil no es una opción de futuro. Forma ya parte de una realidad cada vez más cotidiana. Gracias a la tecnología contactless y al uso cada vez más extendido de móviles de última generación, es posible realizar pagos y transacciones con nuestro dispositivo móvil. El mecanismo es tan sencillo como acercar el teléfono al terminal de pago del comercio. Las ventajas para el usuario son evidentes. Rapidez, seguridad y facilidad. Ya no hace falta llevar el dinero en efectivo o la tarjeta de encima. En un contexto de transformación digital, las entidades financieras son conscientes del papel crucial que desempeñan los teléfonos móviles en el día a día de sus clientes y la operativa bancaria en este canal está aumentando exponencialmente. Banco Santander ha añadido el servicio de pago con móvil en comercios a su aplicación Santander Wallet, que ya ofrecía otros servicios. El pago con móvil en comercios es un paso más en la transformación digital de la entidad y en su apuesta por mejorar la experiencia del cliente. Para Banco Santander es clave combinar el mundo de las oficinas con el mundo digital. Por eso se marca como objetivo desarrollar un modelo omnicanal que facilite la relación con el cliente donde quiera, como quiera y cuando quiera. ¡Gracias! ¡Gracias!